Campo cuántico La teoría sintérgica propone que la experiencia humana surge como resultado de la distorsión hipercompleja que el cerebro efectúa sobre el entramado del espacio-tiempo. Dicho entramado o campo cuántico es la matriz fundamental del espacio. El espacio posee diferentes niveles de organización, siendo ese entramado el más fundamental. En su estado más puro es una matriz de coherencia y simetría absoluta. Sus sinónimos, continuo tiempo-espacio, entramado y espacio de alta sintergia.